Con el fin de promocionar la perspectiva de género y prevenir la violencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha impartido diversos cursos y desde 2013 ha capacitado a 486.306 servidoras públicas. Asimismo, detalló el IMSS mediante un comunicado que se implementó el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual, con el fin de atender las denuncias en este rubro hasta su conclusión, así como la realización de medidas de protección a las presuntas víctimas. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el IMSS indicó que además puso en marcha una estrategia para eliminar la violencia obstétrica, maltrato generado a la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada psicológicamente. Ello a través del Portal de la Maternidad, el cual facilita el acceso de las mujeres embarazadas a la información sobre trámites de incapacidad, servicios que ofrece el Instituto. Además, se les proporciona la Cartilla de la Mujer Embarazada para darles a conocer todos los cuidados en este periodo, con especial énfasis en la promoción de sus derechos. En ese sentido, detalló que el objetivo de mejorar las áreas de atención obstétrica y dotarlas de lo necesario para contribuir a la privacidad, dignificación y confort de las mujeres embarazadas en las áreas de labor. Dignificará la infraestructura de salud.